El Día Internacional de la Concienciación del Autismo Celebramos el Día Internacional de la Concienciación del Autismo y es un día que merece la pena que todos recordemos y que recordemos de diferentes maneras. Aquí en Guipúzcoa vamos a celebrarlo con la proyección de una película sobre el autismo que va a ser comentada por personas implicadas en el trastorno y creo que es un estupendo el poder acercar a la gente, que la gente conozca, entienda, aprecie cómo son las personas con autismo, cómo son las familias que tienen personas con autismo. ¡Gracias!